Hay mujeres ingratas en la vida que a los hombres no saben comprender Hay mujeres ingratas en el mundo que a los hombres nos hacen padecer Yo tenía una linda chaparrita La quería con todo el corazón Pero la ingrata no supo comprenderme Se fue con otro y solito me dejó Pues no quisiera tan solo recordarla Porque su amor me hace padecer Pues no quisiera tan solo mencionarla A esa ingrata y pérfida mujer Cuando se encuentre en los brazos de otro hombre De mi cariño tendrá que recordar Cuando se encuentre hundida en la desgracia Les aseguro que se arrepentirá Pues ya mañana sabrá lo que son penas Cuando se encuentre ausente de mi amor Pues ya mañana sabrá de su condena Y muy caro ha de pagar esa traición Pues no quisiera tan solo recordarla Porque su amor me hace padecer Pues no quisiera tan solo mencionarla A esa ingrata y pérfida mujer Y muy caro ha de pagar esa traición Y muy caro ha de pagar esa traición